Mi vecina tiene una perra y le pusieron la peluda Mi vecina tiene una perra y le pusieron la peluda Y cuando se va con los perros ella luego me pide ayuda Y cuando se va con los perros ella luego me pide ayuda Mi vecina es de confianzuda, por eso ella me pide ayuda Mi vecina es de confianzuda, por eso ella me pide ayuda Y luego me grita así Vecino por favor, méteme la peluda Vecino por favor, méteme la peluda Y yo le contesto así Si me muerde tu peluda, luego quien me cura Si me muerde tu peluda, luego quien me ayuda Si me muerde tu peluda, luego quien me cura Si me muerde tu peluda, luego quien me ayuda Mi vecina tiene una perra y le pusieron la peluda Mi vecina tiene una perra y le pusieron la peluda Y cuando se va con los perros ella luego me pide ayuda Mi vecina es de confianzuda, por eso ella me pide ayuda Mi vecina es de confianzuda, por eso ella me pide ayuda Y luego me grita así Vecino por favor, méteme la peluda Vecino por favor, méteme la peluda Y yo le contesto así Si me muerde tu peluda, luego quien me cura Si me muerde tu peluda, luego quien me cura Si me muerde tu peluda, luego quien me ayuda Y vamos bailando y gozando esta fiesta sabrosona Con hola musical Y seguimos bailando, seguimos gozando Y el grito de las señoritas Felicidades a todas las señoritas que andan por ahí bailando y gozando Con hola musical Jueves de morena Para todas las morenas que andan bailando por ahí Y las güeritas también Todas las tardes pasaba una negrita Con zarandeo, alegre y sabrosón Iba pasando y con negritos le decían Oye mulata, me robaste el corazón Todas las tardes pasaba una negrita Con zarandeo, alegre y sabrosón Iba pasando y con negritos le decían Oye mulata, me robaste el corazón Dime que si morena Dime que si mulata Dime que si sirena Dame tu amor Dime que si morena Dime que si mulata Dime que si sirena Dime que si morena Dame tu amor Nueve A las tardes pasaba una negrita Con zarandeo, alegre y sabrosón Iba pasando y los negritos le decían Oye mulata, me robaste el corazón Todas las tardes pasaba una negrita Todas las tardes pasaba una negrita Con zarandeo, alegre y sabrosón Iba pasando y con negritos le decían Oye mulata, me robaste el corazón Dime que si morena Dime que si mulata Dime que si sirena Dame tu amor Dime que si morena Dime que si mulata Dime que si sirena Dame tu amor Muévelo, muévelo Muévelo, que muévelo, que muévelo, que muévelo Muévelo, que muévelo Muévelo, que muévelo, que muévelo Dime que si mulata Dime que si sirena Dime que si sirena Dame tu amor Dime que si morena Dime que si mulata Dime que si sirena Dame tu amor Y el saludo Para los operadores de las camionetas que corre En el coyuca La barra Ja, 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 ja Y el saludo Para el señor Pedro Marín, su distinguida esposa Y para su yerno Junio, vale En las flores del jardín Voy a regalarte cuatro Para que adornes tu mesa Cuando salgas de tu cuarto Una le das a tu amante Otra es para ti, cariño Las otras dos te las guardas En tu libro más querido Y si llega a preguntar ¿Quién te regaló estas flores? Le dirás que fue un amigo Que quisiste tanto, tanto Y no pude retenerte En verdad lo siento mucho Pero tú ya bien sabías Que ese día me perderías Una le das a tu amante Otra es para ti, cariño Las otras dos te las guardas En tu libro más querido Y si llega a preguntar ¿Quién te regaló estas flores? Le dirás, cariño Le dirás que fue un amigo Que quisiste tanto, cariño Y no pude detenerte En verdad, cariño En verdad lo siento mucho Pero tú ya bien sabías Que ese día me perderías Con tu amor Para mi notercita Elvira Bello Flores Y mi niña Fátima Alina No sé por qué el amor nos brinda unas jugadas Damos el corazón a alguien que no nos quiere No sé por qué el amor cuando es traicionero Le damos el querer viendo que no es sincero Hay amor, hay amor, hay amor traicionero Hay amor, hay amor porque no eres sincero Cuando no te quieren lloras Cuando no te quieren lloras Cuando no te quieren lloras Y si te quieren no sabes querer Cuando no te quieren lloras Cuando no te quieren lloras Cuando no te quieren lloras Llorando hace más que llorar ¡Váyale! ¡Váyale! Hay amor, hay amor Hay amor traicionero Hay amor, hay amor ¿Por qué no eres sincero? Cuando no te quieren lloras Cuando no te quieren lloras Cuando no te quieren lloras Y si te quieren no sabes querer Cuando no te quieren lloras 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 Llorando hace más que llorar Llora corazón Llora corazón Sufre de dolor Sangra por la herida Que te dejó el desamor ¡Oye! ¡Oye! Saludote para las ciudades sin fronteras Allá en el Carrizal Guerrero Bueno mi compadre Narciso Narciso de los Santos Que le comparen Llora corazón Sufre de dolor Sangra por la herida Que te dejó el desamor Llora corazón Sufre de dolor Sangra por la herida Que te dejó el desamor Y ahora todos vamos a mover ese botecito Porque si no se oxida Hola musical dice Muévete morena Y dice Ese botecito Ese botecito Ese botecito Si lo se mueve se oxida Ese botecito Ese botecito Ese botecito Es para gozar la vida Muévelo que muévelo que muévelo que muévelo Mueve nena ese botecito, ese botecito, ese botecito, ese botecito Si no se mueve se oxida, ese botecito, ese botecito, ese botecito Es para gozar la vida ¡Ay amor! ¡Súmale que súmale! Y vaya el saludo para la gente bonita de Aguas Blancas ¡Échale de tú! ¡Ay amor! Ese botecito que Dios te dio, no es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio, es para que lo hacemos los humanos Ese botecito que Dios te dio, no es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio, es para que lo gocemos los humanos Ese botecito, ese botecito, ese botecito si no se mueve se oxida Ese botecito, ese botecito, ese botecito es para gozar la vida Muévelo, que muevelo, que muevelo Mueve nena ese botecito, muévelo, que muevelo, que muevelo Ese botecito, ese botecito, ese botecito es para gozar la vida Muevelo, que muevelo, que muevelo, mueve nena ese botecito Ese botecito, ese botecito, ese botecito si no se mueve se oxida Ese botecito, ese botecito, ese botecito es para gozar la vida ¡Váyanlo! ¡Y dice! Ese botecito que Dios te dio, no es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio, es para que lo gozemos los humanos Ese botecito que Dios te dio, no es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio, es para que lo gozemos los humanos Ese botecito, ese botecito, ese botecito si no se mueve se oxida Cuando estaba jovencito Siempre andaba en las guayabas Cuando estaba jovencito Siempre andaba en las guayabas Andaba de rama en rama Ni siquiera se doblaba Andaba de rama en rama Ni siquiera se doblaba Ahora que estoy viejecito Ni siquiera me levanto Ahora que estoy viejecito Ni siquiera me levanto Ahora ni siquiera un palito Ni un palito ahora me aguanto Ahora ni siquiera un palito Ni un palito ahora me aguanto Y dice Ni un palito ahora me aguanto Ahora ni siquiera un palito Ni un palito ahora me aguanto Y dice Y así se baila y se goza El ritmo sabrosón De Hola Musical ¡Echale! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Si la quería porque se fue Le pido a Dios volverla a ver Porque la extraña mi corazón Se fue, se fue Dejando un nido triste vacío y sin amor ¡Ay! ¡Qué soledad! Triste realidad No está conmigo Porque se ha ido ¿Dónde estará? ¡Regresa! Me está matando por dentro la tristeza Y ya las flores del jardín se marchitaron ¡Vuelve conmigo! ¡Vuelve a mi lado! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve conmigo! ¡Vuelve conmigo! Y no llores, pimpón, nomás acuérdate Regresa, está matando por dentro la tristeza Y ya las flores del jardín se marchitaron Vuelve conmigo, vuelve a mi lado Regresa, que a nuestra cama se encuentra muy vacía Y le hace falta tu amor y tu compañía No puedo vivir sin ti, regresa Vuelve conmigo, vuelve a mi lado Me preguntaron que si aún te extraño Sin titubear le contesté que sí Y dije que tu adiós me hizo tanto daño Que no me acostumbro a vivir sin ti Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón Y saben que para eso ya es un poco tarde Que cambió de dueño tu corazón Y te vi con él y de la mano Un beso te dio y le correspondías Después te perdiste en sus brazos bailando Aquella canción que era mi preferida Desde aquel rincón Desde aquel rincón Pude verte feliz Comprendí que tu amor, mi amor Para siempre perdí Y me aconseja que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón Y te vi con él y de la mano Un beso te dio y le correspondías Después te perdiste en sus brazos bailando Aquella canción que era mi preferida Desde aquel rincón Pude verte feliz y comprendí Que tu amor, mi amor Para siempre perdí Te vi con él y de la mano Un beso te dio y le correspondías Después te perdiste en sus brazos bailando Aquella canción que era mi preferida Desde aquel rincón Pude verte feliz y comprendí Que tu amor, mi amor Para siempre perdí Para siempre perdí Para siempre perdí Es un tema, viejito pero bonito Y vaya un saludo para la familia Sánchez Diego Para mis hermanas, ¡salén! Si yo pudiera, otra vez regresaría Por esos tiempos de mis veintitantos años La misma copa, otra vez levantaría Para brindar con las muchachas de mi barrio La misma calle, otra vez caminaría Pisando nubes de ilusiones y de ensueños Una canción que la notó, la escucharía Emborrachándome de copas y de besos Pero tío, si perdona, el tiempo no Ya no están mis amigos, ya no hay nadie en mi casa Pero tío, si perdona, el tiempo no Y a mi frente cansada Solo están los recuerdos Tus bonitos recuerdos De mi vida pasada Y el saludo para mi hermano del alma Juan Bustos Sandoval Si es que pudiera, otra vez nacer de nuevo Las mismas calles, otra vez caminaría Para crecer, otra vez, otra vez, otra vez Para cantarles, otra vez, toda mi vida Pero tío, si perdona, el tiempo no Y los años se pasan Ya no están mis amigos, ya no hay nadie en mi casa Pero tío, si perdona, el tiempo no Y a mi frente cansada Solo están los recuerdos Los bonitos recuerdos De mi vida pasada ¡Ey! Otra discusión Otra discusión Y tú gritaste más fuerte Yo no pude hablar No me dejaste defender Me tiraste con todo lo que tuvo a tu alcance Me dijiste tonterías Y mis lágrimas rodaron Yo por darte lo mejor ¿Qué es lo que da? Pero un día me iré Y tendrás que conformarte Con la nada Atravesaré tu alma con mi espada Mi espada de olvido Mi espada de olvido Te hundiré Como tú me estás hundiendo En el olvido Y en verano Te vas a morir de frío Y en tu cumpleaños Mi olvido será Tu regalo Para todos los enamorados Para todos los enamorados Y en tu cumpleaños Y en tu cumpleaños Y en tu cumpleaños Y en tu cumpleaños Mi espada de olvido Y en tu cumpleaños Y en verano te vas a morir de frío Y en tu cumpleaños Me olvido será tu regalo Te han dicho de mí Que soy como el río Que llega, que besa, que besa y se va Te han dicho que soy frívolo y vacío Que soy como el lobo que caza y se va Tú, lobo domesticado Un loco enamorado siempre quiero ser Tú, lobo domesticado Un loco enamorado Tu mascota fiel Te han dicho de mí Una y tantas cosas Que tengas cuidado para no caer Es trampa mi amor Y anzuelo mis rosas Pero es tan sencillo lo que quiero ser Tú, lobo domesticado Un loco enamorado siempre quiero ser Tú, lobo domesticado Un loco enamorado Tu mascota fiel Tu mascota fiel Tú, lobo domesticado Un loco enamorado siempre quiero ser Tú, lobo domesticado Tu lobo domesticado Tu lobo enamorado Tu mascota fiel Fiel Música Música Nada me importa Que no te quiero Que no me quieras Que no me quieras Y me destrecies Como tú quieras Nada me importa Nada me importa Que hayas matado A mis esperanzas De mil maneras Si yo te quise No te lo niego Pero te juro Pero te juro Que hoy no te quiero Porque no te quiero Porque no te quiero De cualquier sentido Porque no tienes Sigue, sigue por ese camino, ojalá y quiera el destino, que sufras como yo Ay amor, chiquitita Yo te prometo, nunca estorbarte, si despreciarte, porque eres mala Y cuando llegue, a cambiar tu suerte, será tu vida, muy desdichada A Dios le pido, me de la vida, para olvidarte, es mi esperanza Yo se lo dejo, al tiempo amigo, y el que se encargue, de mi venganza Y ahora sigue, sigue engañándote sola, sigue fingiendo cariño, sigue forjando ilusiones Y sigue, sigue por ese camino, ojalá y quiera el destino, que sufras como yo Cuando estaba jovencito, siempre andaba en las guayabas Cuando estaba jovencito, siempre andaba en las guayabas Andaba de rama en rama, ni siquiera se doblaba Andaba de rama en rama, ni siquiera se doblaba Ahora que estoy viejecito, ni siquiera me levanto Ahora que estoy viejecito, ni siquiera me levanto Ahora ni siquiera un palito, ni un palito, ahora me aguanto Ahora ni siquiera un palito, ni un palito, ahora me aguanto Y dice Ahora que estoy viejecito Ni siquiera me levanto Ahora que estoy viejecito Ni siquiera me levanto Ahora ni siquiera un palito Ni un palito, ahora me aguanto Ahora ni siquiera un palito Ni un palito, ahora me aguanto Y dice Y así se baila y se goza El ritmo sabrosón De Hola Musical ¡Echale! Y así se baila y se baila Y así se baila y 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 vaya el saludo Para toda la familia García Murga La familia García Sánchez Esto es de Chema Cuántas lágrimas corrieron y ya no te detuvieron Porque era grande el dolor Al mirar que se escapaba y mis ojos le lloraba Porque la quería mi amor Se marchó sin despedirse Se marchó sin despedirse Sin despedirse Ni un adiós y no decirme Yo no comprendo el porqué Si sabía la muy ingrata Y sabía la muy ingrata Era mi único querer Y adiós y no Y yo le pido Que me devuelva ese amor Que me devuelva el cariño Que me devuelva los besos Que esa mujer se llevó ¡Ai, oh! ¡Araleteo! Por las noches les pregunto A mi Virgencita Santa Si no la mido vagar Por las tardes solitarias Por las tardes solitarias Donde solíamos pasear Y a Diosito Y yo le pido Que me devuelva ese amor Que me devuelva el cariño Que me devuelva los besos Que esa mujer se llevó Y a Diosito Y yo le pido Que me devuelva ese amor Que me devuelva el cariño Que me devuelva los besos Que esa mujer se llevó ¡Araleteo!